Hace poco hicimos una encuesta y hay muchas jóvenes que creo que la edad comprendían la encuesta entre 12 y 17 años que ven normal facilitar la contraseña de sus redes sociales a sus parejas, pedirle permiso para aceptar o no una solicitud de amistad si es de otro chico o incluso pedirle permiso para publicar si las fotos les parecen bien a ellos o no les parece bien. ¿Vosotros también lo detectáis? Sí, sí, sí. Tienen una extraña concepción de que necesitan demostrarle, sobre todo cuando el agresor es celoso, necesitan como para que veas que no hago nada pues te doy mis contraseñas, puedes mirar mi móvil, facilitan toda su privacidad. Además incluso el agresor se ve con la capacidad de decir envíame una foto para ver si efectivamente estás con tus amigas y la chica se envía una foto con las amigas y lo manda y yo creo que lo confunden con amor, lo confunden con amor. El amor romántico del que hablan, esa falsa concepción del amor romántico. Yo hablando con esto de adolescentes me dicen que para ellos es una muestra de amor, que incluso cuando su pareja, el chico demuestra celos, es una muestra de amor que les extraña o les sorprende si no lo hicieran. O sea, yo creo que en esto estamos yendo para atrás, que esta percepción que tienen las jóvenes de que para amar de verdad hay que ser celoso y controlador nos está llevando a que aumente la violencia de género. Exactamente, exactamente. Ellas, muchas consideran, pero sobre todo porque es un caso que yo lo veo muy relacionado con la dependencia emocional, que si no las controlan, que si no les dicen, pues no me gusta que te vistas así porque te miran otros chicos. Ah, pues lo está haciendo porque me quiere, lo está haciendo porque me protege. Para que esté bien él, eres capaz de hacer cualquier cosa, porque tienes miedo de que te deje, tienes miedo de que se enfade, y te cambias de ropa, dejas de ir con las amigas, te puedes llegar a enfadar con tus padres si no te dejan salir con el chico, cambias muchísimo, muchísimo tus conductas, te aíslas con tal de que él esté bien. Hace poco tuve un caso de una niña de 16 años que estuvo 3 años con un maltratador, no maltratador físico, maltratador de violencia psicológica y que la dejó destrozada. La niña estaba con ganas de suicidarse yendo ya a psiquiatra, a psicólogo con 16 años. ¿Qué hacemos como padres para evitar que mi hija sea víctima de violencia de género y que mi hijo no sea un maltratador? Yo creo que está en la educación, la educación en la igualdad, intentar evitar todos los micromachismos existentes, que existen actualmente. Yo tengo tres hijos varones, esto no es una cuestión de hombres contra mujeres, sino es una cuestión educacional, sobre todo en materia de igualdad y en perspectiva de igualdad. O sea que, por ejemplo, los chicos, ponerse en el lugar de las mujeres no se puede tocar un culo, no puedes tratar a una mujer, no la puedes cosificar. Y en las niñas también hablar con ellas y que sepan que papá y mamá son los que le van a proteger. Porque normalmente los supuestos de violencia de género que tiene una adolescente se lo cuenta antes a una amiga o se lo cuenta antes a un extraño que a su propio padre o a su propia madre. Y cuando ya se detecta es cuando ya la cosa está muy, muy avanzada. Y yo creo que ahí sí que los padres nos tenemos que poner un poquito las pilas para que seamos la primera fuente en la que se apoyan o en la que se informan estas circunstancias. Claro, y observar el comportamiento. Si tu niña era una niña normal, que iba con las amiguitas, que jugaba, que tal, y de repente se mete en su habitación, se encierra, la ves triste, ves que ya no sale con las amigas. Cariño, ¿te pasa algo? O sea, también ser nosotros capaces de dar el paso. De estar atento, ¿no? De darnos cuenta. De preguntar. ¿Pasa algo? Porque noto un comportamiento diferente.